Un saludo cordial a todos los colegas, profesores y profesoras de todo el país. Aquí está con ustedes la plataforma de los docentes que estuvo negociando intensamente los últimos días. El balance se resume en unos acuerdos que daremos a conocer en la tarde de hoy. Igual hay un acta sobre garantías y todos los otros temas van a conocerlos oportunamente. Son acuerdos históricos que rápidamente les vamos a resumir. Pedro Hernández. A ver, hay una inversión para las universidades que supera los 4.5 billones. En funcionamiento crecimos el 17.7 en el 4.0 ya que está asegurado 3.5 por encima del IPC en el 2019, el 4 para el 2020, el 4.5 para el 21 y el 4.65 para el 22. Muy bien, John Mario Muñoz. En el caso de los profesores, recuperamos el derecho de la reforma tributaria antes del 2016. El presidente se comprometió explícitamente a adelantar este trámite. Bueno, muy bien, vamos con Claudia Parra, por favor. En el caso de los profesores tiempo completo ocasionales y catedráticos de las universidades públicas, los recursos que se van a base presupuestar, digamos que desde el Ministerio de Educación van a ser instados para que se usen en formalización laboral. Lucy y Gabriela Delgado. Podemos anunciar que hoy tenemos en este acuerdo un compromiso serio para aumentar para el año 2019 300 mil millones de pesos más para inversión en ciencia, tecnología e innovación para las instituciones de educación superior públicas y un compromiso cercano al 20% de los recursos apropiados no comprometidos para el cuatrienio. Jorge Gonzalo Manrique. Después de 25 años de aplicación de la ley 30 y de un proceso larguísimo de desfinanciación, la movilización iniciada en la Universidad de Antioquia hace cuatro meses está logrando resultados visibles, tangibles, que van a poder revertir la tendencia y nos permitirán dar un salto hacia la sostenibilidad y la proyección de la educación superior en Colombia. Bueno, y la profe Adriana López. Bueno, este es un acuerdo histórico donde participamos de manera activa los docentes. El camino continúa para que en cada una de nuestras instituciones logremos consolidar este acuerdo, no solamente de formalización docente, sino también las garantías en torno a los derechos humanos, el respeto también a la protesta popular y demás.